La Universidad del Magdalena extiende una cordial bienvenida de la segunda Feria Internacional del Libro de Santa Marta Fields Mars 2020, conectados por un mar de lectura. Esta feria es parte de ese compromiso que tiene la Universidad por difundir y buscar nuevas formas de apropiar el conocimiento. En donde le estamos entregando nuevamente a la comunidad samaria y magdalenense una agenda muy enriquecida de contenidos, de contacto directo con los autores, para que conozcan y se sumerjan en este mundo de la lectura, en el mundo de los libros. Lo llamamos prosa poética. En esa condición de fomento litoral lo que queremos es eso, que lean, pero también que esa lectura incentive la escritura. Bonifacio, quien había sentido alfaguar a su espalda, activó un campo energético que les protegió a los dos. Aquí estamos en simultánea en talleres de lectura. Hijito, si estás cansado, cuéntete, ya, ya. El lanzamiento de un libro, de una egresada nuestra, una etnografía sobre las reclusas de Santa Marta. Yo como académica aporto mi lente y mi articulación con otras áreas del conocimiento para proveer soluciones. Y esa es parte de la tesis de este libro. El lanzamiento de textos fundamentales. Presentamos el libro de turismo sostenible, 10 consejos para lograrlo, escrito por la ex ministra Samaria, María Claudia Lacutir, para poder llevar a cabo un turismo más responsable, más sostenible, que facilita la actividad turística. Gente conectada de distintas universidades, diversas ciudades del país, aprendiendo sobre esos nuevos temas de física o de matemática. El libro seguirá estando ahí, no importa en qué formato y de qué manera, seguirá estando ahí vivo, para seguir contando y dando testimonio de lo que nos hace humanos, de lo que nos hace libres, de lo que nos hace felices. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.